Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Jackie Bracamontes y los detalles no contados de su truene con Valentino Lanús. Después de vivir un apasionado romance hace muchos años, el día de hoy te damos a conocer los detalles no contados del truene entre Jackie Bracamontes y Valentino Lanús. A pesar de que todos creían que la hermosa ex conductora de la voz y el galán de telenovelas llegarían al altar, Bracamontes terminó su relación por motivos hasta ahora desconocidos. La ex rena de belleza reveló en el programa de Unicable, Netas Divinas, una particular anécdota al lado de su entonces pareja que la haría darse cuenta que no se casaría con él. Jackie comenzó contando que, entre los años de 2002 y 2003 mantuvo una relación con el también modelo Valentino Lanús, quien es un fiel creyente de la meditación y las cosas alternativas. Debido a esto, Lanús convenció a su ex de ir con una mujer que la pondría en conexión con sus ángeles y le revelarían sus pensamientos. Bracamontes se mostró renuente al principio, pues ella no es creyente, pero al final terminó accediendo. La experta le dijo a Jackie que podía hacerle cinco preguntas a su ángel. Sin dudarlo, la tapatía cuestionó si se casaría con su entonces novio. El ángel de Jackie respondió un rotundo no a través de la experta, pues venían más hombres a su vida. Las conductoras y la misma Bracamontes no pudieron evitar lanzar una carcajada al escuchar esta anécdota, pues el mismo Lanús habría contribuido a que su ex tomara la decisión de no casarse con él. Al terminar su sesión espiritual, Jackie se reunió con el protagonista de inocente de ti para contarle lo que había sucedido. Le dio depresión, aseguró la ahora esposa de Martín Fuentes al contarle a sus compañeras Paola Rojas y Daniela Magun la reacción de su ex al contarle lo que su ángel le había revelado. Las conductoras se mostraron divertidas con esta anécdota por la ironía de la situación. La traje pa' que le dijeran que no iba a estar conmigo, comentó entre risas Magun, mientras que Paola señaló que seguramente Lanús ya no le quiso pagar al avidente por sus servicios. Posteriormente, la titular de Al Aire con Paola Rojas le planteó una pregunta a Jackie, quien por la cara que puso, definitivamente se quedó en shock. ¿Qué tal que a partir de eso que les dicen Valentino y tú de alguna manera se predisponen y por eso no están juntos? La protagonista de Sortilegio guardó silencio durante unos instantes y al final respondió que sí es muy fuerte que te digan algo así, si te marca. Actualmente, Bracamontés sabe que estar con Valentino no era su destino, pues tiene una hermosa familia al lado de su esposo Martín Fuentes, con quien procreó a cinco niñas. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Gracias. Gracias.